La actual delegada estatal de Maryland, Anasol Gutiérrez, originaria del Salvador, da un paso más en su larga carrera política. Ha sido nombrada candidata al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 8 de Maryland y en un evento de recaudación de fondos en el restaurante Laureol Plaza en Washington D.C. hizo un llamado a todos los latinos a que se unan a su campaña. Unámonos, despertémonos, adelante, tenemos que actuar ya no más, quedarnos tranquilos, callados, ahora es cuando, unidos en la lucha. El apoyo a Anasol Gutiérrez fue un rotundo éxito, así quedó demostrado y expresado por empresarios destacados en la capital norteamericana. Bueno, como Cox, un saludo y un gran abrazo para Anita, la queremos mucho y la vamos a apoyar a Anita. Desde el principio, Coxie dijo, vamos a estar presentes para apoyar a Anasol, que ha sido una de las guerreras de nuestra comunidad y sabemos que va a salir triunfante y va a ser el orgullo salvadoreño para toda nuestra generación. Bueno, este día los salvadoreños nos hemos puesto de pie, hemos decidido incansablemente apoyar a Anasol hasta el final, como ella lo ha venido haciendo con todos nosotros desde hace 25 años, esperamos que por fin ella alcance un lugar digno de todos nosotros los salvadoreños aquí. Ivonne, muy alegres, muy encantados de estar apoyando a nuestra querida y estimada Anasol Gutiérrez para el Congreso de los Estados Unidos. Anasol es la primera salvadoreña que ocuparía un puesto en el Congreso de los Estados Unidos por el área metropolitana y con la fuerza de los países que no tenemos representación en pleno, Jocelyn Peña y Anasol Gutiérrez serían dos piezas claves para lograr leyes en favor de nuestra comunidad. Tenemos una gran oportunidad de poder elegir nuestra primera representante salvadoreña ante el Congreso de los Estados Unidos, es algo muy importante que no se nos había dado y tenemos la gran oportunidad de poder elegir a una gran mujer, una gran salvadoreña luchadora, con una experiencia de trabajo por más de 25 años, creo que vamos a estar bien representados y deberíamos de hacer un esfuerzo enorme porque otras comunidades, otros países nos han tomado la delantera, porque están más organizados y le han tomado más importancia. Nosotros pues creo que en eso estamos aprendiendo, pero creo que estamos en el momento e invitamos a todos los salvadoreños a unirnos para elegir a nuestra primera representante a nivel federal de los Estados Unidos, que creo que va, no creo, estoy seguro que nos va a representar dignamente ante el Congreso de los Estados Unidos. Sí, claro, pues ver siempre a un salvadoreño que tiene intenciones de trabajar por nuestra gente siempre va a ser importante y pues nos sentimos muy orgullosos de ver al sector empresarial reunido aquí dándole el apoyo, en este caso a nuestra querida amiga y compatriota Anasol Gutiérrez. Anasol es capaz de unificar a empresarios que no son afines a las ideologías de la candidata, pero manifestaron que le darán todo el respaldo que ella necesite para ganar esta apuesta de llevar a la primera salvadoreña al Congreso de los Estados Unidos. Aquí estamos apoyando a que somos personas de derecha, pero creemos que Anasol los puede representar y creo que es algo importante. Bueno, gracias Gerardo y gracias pues a apoyar a Ana, todo lo que necesitamos en este momento, pues si todos estamos listos para apoyarla, porque sí se puede. Bueno Gerardo, aquí apoyando a Anasol y es de aprovechar esta oportunidad porque si no la aprovechamos, ¿cuándo nos va a llegar? ¡Sin que te hubo un bombita! ¡Sin que te hubo un bombita! ¡A Anasol! ¡A Anasol! ¡Las va a morir! Para Así es mi gente, les informó Daniel Salazar.